Del 3 al 7 de enero en el Cantón de Pérez de León se realiza el intercambio de experiencias entre Panamá y Costa Rica sobre la producción y procesamiento de café y cacao en el marco del Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina de Centroamérica. Por medio de la página oficial de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, ASICAFOC, se dieron a conocer detalles de esta gira. El objetivo principal del intercambio es fortalecer las capacidades de los productores y técnicos en la cadena productiva de café y cacao, tanto orgánico como convencional a través de la experiencia de las organizaciones COPEASA y ASO Cuenca. El miércoles 4 de enero se visitó la cooperativa COPEASA en San Antonio de la Amistad. Esta cooperativa es la que comercializa la mayor cantidad de productos orgánicos en Costa Rica. Actualmente cuentan con 200 socios. La cooperativa se dedica a la producción orgánica de diversos cultivos, entre ellos café, cúrcuma, plátano, banano y frutales. Además cuenta con supermercado, ferretería, beneficio de café, planta procesadora de frutas, tienda agropecuaria, instalaciones para la producción de sus propios abonos orgánicos y laboratorio para producir biocontroladores. Se llevó a cabo una visita de campo a la finca de Triángulo del productor Francisco Naranjo. Esta cuenta con una producción diversificada de café, banano, porcinos, bovinos y frutales. El grupo de participantes realizó un recorrido a las plantaciones de café en asocio con banano, donde el productor y miembro de la cooperativa Harold Sánchez compartió información técnica sobre el cultivo de café, indicando variedades, podas, fertilización, manejo de sombra, técnicas adecuadas de cosecha, control de plagas y enfermedades. Tanto técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, productores, miembros de Pronajur y beneficiarios del programa Pike en Panamá, que participan en la gira, tuvieron la oportunidad de realizar prácticas de cosecha, además de aclarar dudas, realizar aportes y compartir información. También se visitó la finca orgánica de la familia Sánchez Naranjo, donde se efectuó un recorrido a la plantación de café, enfocado en el control orgánico de plagas y enfermedades, y se ingresó al invernadero, donde producen hortalizas para el consumo familiar y venta local. Luego se desarrolló un conversatorio, donde se enfatizó sobre la importancia del cambio generacional, donde los jóvenes se empoderen de las actividades participando en las labores agrícolas familiares. El productor, junto con su esposa, expuso su historia de vida y el éxito de sus actividades. Para finalizar el día de intercambio de experiencias, se visitó la finca La Trinidad de Damaris Prado y Elgar Naranjo. Esa familia cuenta con plantaciones de café, jengibre, banano y cacao. En el recorrido compartieron sus experiencias.